Bueno, vamos a continuar con el Call of Duty Black Ops y su supuesto modo campaña, o al menos es lo que parece, porque el modo que estoy jugando es lo que saca las cinemáticas del juego. Queda G de especialistas, historia era esto, historia ha sido de las cinemáticas, sí, aquí, ¿ves? Me faltan 5, que son los personajes que me quedan, que son estos, he terminado con estos, ya me faltan con estos 5, así que nada, vamos a coger a este, ya lo tenemos seleccionado, y le vamos a continuar. No, 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 no. No, 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 no Ah, se va sola. Bien. Eso es. Buen dominio de los dispositivos. Venga, vamos a darle la vuelta a esta mierda. ¿Qué pasa si el enemigo recibe su propia medicina? Sí, toma nota. Cuando una buscadora logra alcanzarte 100, no con pausa y con prisa. Sin dudas, la has cagado. No apartes el dedo del gatillo, soldado. El baile no ha acabado. ¡Se aproxima uno! ¡Dispara esa puta cosa! Muerto. Ah, no. Si estás aquí, significa que ya sabes cómo... ...y cómo funciona la buscadora. Bien. Esta es la calma que precede a la puta tempestad. Muy bien. Ya vale de tirar piedras. Esta maravilla dispara descargas eléctricas que aturden al impactar. Dispárale una a ese imbécil que se aproxima. Buena puntería. De regalo, te voy a dar una clasecita de ciencia. Si ese tipo estuviera en el agua, la habría palmado. Pero como no es el caso, te va a hacer falta un segundo disparo. Uno para aturdir, dos para matar. Así que venga, dispara de nuevo. A él le encanta. Y recuerda, si hay uno, hay varios. Bienvenido a la parrilla del sargento. Nuestro plato especial, asesinato en cadena de tempestad. ¡Delicioso! La mesa está lista. Dirígete al siguiente marcador. Me encanta cuando los enemigos se agrupan para nosotros. ¿Qué consideramos? Dispara en medio de ese grupo de ineptos. ¡Apienta! Y le cargarás a todo el grupo. ¡Qué delicia el olor de cabroncetes ardiendo por la mañana! ¡Huele a... ¡Victoria! Vale, hay unos cuantos malos escondidos entre el licor. Al vino rosado no se le falta el respeto. Mándales una buscadora. Exprímeles bien las uvas a todos con una tempestad. ¡Venga! Sigamos a esta cabrona y a ver qué encontramos. Fíjate en esos apuntos. Están bebiendo vinagio para mí. Vamos a probar con ellos, joder. Pero no vamos a esperar a que encuentren el material de primera. ¡Ah! ¡Un fulgor agitado! ¡No! ¡Hemos ganado la batalla por la prima! ¡La victoria no será nuestra hasta que no venzamos a las demás marcas! ¡Manda una buscadora! ¡Cerca del arco iris los malos esconderán! ¡Les mandaremos una buscadora y los malos palmarán! ¡Cerca del arco irisos! ¡Yos buoyamos! ¡Suscríbete! Habrá que recibirlos como se merecen. ¿Qué tal una racha de puntos? Sin novedad. Cada baja otorga puntos. Cárgate rivales hasta llegar al límite y consigue una racha de puntos reluciente. ¡Palma! Paras en un ataúd y avergonzado. Luego empieces otra vez. ¡Venga! La primera parte ha sido un éxito acojonante. A ver la secuela. ¡Viva la secuela! ¡Puta madre! ¡Cárgate en el hipóctelón! ¡Dardo listo para el despliegue! ¡Punto de mira en el pie! ¡Sí apreciará! ¡Dardo disponible! ¡Sí listo! ¡Dale el pájaro! Brilla, brilla, linda estrella. A ese cabrón has de volar sobre la tierra y el mar. Brilla, brilla, linda estrella. A los enemigos cárgatelos y... A ver cómo sigue. ¡Demos caña y digamos adiós! Creo que tenemos a alguien, señora. No eres humano. He fallado. No he visto a nadie mejor. Bien, yo puedo hacer que sea el mejor de la historia. Contra todos. Aquí no hay aliados, solo enemigos. Acaba con todos y cada uno de ellos. No pierdas de vista el minimapa. Estás rodeado. Si pestañeas, mueres. Tengo dos consejos. Uno, mata a los enemigos. Dos, todas las veces que puedas. En marcha. Alcanza el límite de puntos. Aquí parece que estoy solo. Contra todos. Sí. Infíltrense. Identifiquen y destruyan. Y ya me ha andado, ¿eh? Ha sido empezar. Joder. Y no sé ni dónde estaba. Qué cabrón se dio la vuelta, tío. Enemigo destruido. Enemigo destruido. Buscador a la lista. Mina buscadora en línea. Joder. Joder, chaval. Y no lo mate, tío. Qué falso, tío. Qué falso. Qué falso. Firebrake ha caído. Firebrake ha caído. Ha caído. Hasta nunca. Ricón anulado. ¡Vamos! Joder, me ha matado, tío. ¡Hombre! Hola, ¿qué tal estás? Sí, si quieres puedes jugar, pero es que estoy jugando el modo campaña, tío. Que no sé si es un modo campaña o no, pero está desbloqueando toda la trama principal en cinemáticas. Y me queda pasarlo con cinco personajes, o sea, prácticamente es una hora, hora y media o así. Lo que me queda. Hostil eliminado. UAV enemigo encima. Joder, chaval. Un espe... No es un modo campaña a campaña, pero sí, más o menos. Encontra una opción que desbloquea todas las cinemáticas y está desbloqueando toda la historia de lo que le pasó a cada uno de estos militantes. UAV hostil detectado. Luego, si quieres, te enseño a dónde es. Yo pensaba que no tenía modo campaña. Joder, el perro este, tío. Ya me ha matado dos veces. Buah, yo esta dificultad no la entiendo, tío. Está en nivel recluta o no sé qué y me están sacando diez de ventaja, tío. Y me matan a la primera siempre. Joder, cómo corren, tío. Fíjate cómo te dejan de vida, tío. Es que nada más tocarte ya... Enemigo eliminado. 8-17, tío. Si es que me dobla la máquina, tío. Espero que me haya que quedar primero para pasar esta pantalla porque si no... Si es que me han metido aquí... Encima muero. U.A.V.R. hostil detectado. Bueno, también a buscadora en línea. Fíjate, es que nada más tocarte ya... Vale, porque no hay nadie. ¡Amenaza eliminada! Amenaza eliminada. U.A.V. enemigo sobrevolándonos. ¡Qué perro, tío! Tenía que empezar a hacer perro. ¡Amenaza eliminada! No hay nadie! ¡Ah, qué suerte he tenido que no me ha matado! ¡Ah, por aquí no hay nadie! ¡Mierda! ¡Nos han marcado! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Ay! ¡Confirmo la baja! ¡Qué suerte! Bueno. Pero al menos he matado uno. Lo que pasa es que, fíjate, la máquina ha cambiado de trayectoria y ha ido a por mí. ¡21-23! Y quedan 40 segundos. No sé yo si pillo a la máquina, si quedo en primer lugar, ¿eh? Casi no queda tiempo. Un último esfuerzo. ¡Riton abatido! ¡Qué peor! ¡Qué asco de peor, mancha! ¡Ustedes mejores! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gana la escaramuza Tengo que quedar primero Vamos a probar Contra todos Aquí no hay aliados, solo enemigos Acaba con todos y cada uno de ellos No pierdas de vista el minimapa Estás rodeado Si pestañeas, mueres Tengo dos consejos Uno, mata a los enemigos Dos, todas las veces que puedas En marcha Alcanza el límite de puntos Contra todos Black Ops, pueden disparar Nomad erradicado ¿Qué tal? ¡Gracias! Joder tío, es que, es que a una vez que me encuentro alguno y están ahí todos. ¿Ahora qué pasa tío? ¿Ahora qué pasa tío? ¿Aunque se había quedado ahí? Joder chaval, joder. Ya me saca cinco. Tienes que quedar primero. ¡Mina de malla asegurada! ¡Como te las pone eh! ¡Cómo no! ¡Gracias! ¿Qué es lo que está pasando? NOMAD Si tengo un par de rachas así que mato 4 o 5 Seguro de tempestad quitado Eso si que es alto voltaje colega Y no muere tío Aminaza abatida Enmigo destruido Mina buscadora en marcha Parece haber muerto UAV enemigo encima Joder chaval Y aún así me está ganando la máquina Tío Ya me saca dos Yo no, esto no, no, no le entiendo Este juego No le entiendo Se supone que esto es un tutorial tío No, no, no te tienen que estar ahí Jodiendo cada dos por tres Ya me saca tres Amenaza eliminada Llega el perro tío Que asco O también me la toque comer al perro de los huevos Unidad canina neutralizada No cuenta como muerte tío No cuenta como muerte tío Venga tío, venga ha caído no 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 ha batido Parece haber muerto Pero 24-24, tío, de verdad Blanco batido Blancos fulminados Enemigo eliminado Enemigo batido Helicóptero de ataque a la espera Se acaba el tiempo, hagan todo lo posible Uff, qué justo, Dios mío, qué justo Blanco batido No me ha derradicado No me ha derradicado Todo esto pasó hace dos años ¿Por qué ahora? ¿Qué me estás ocultando? Dale Prestadme mucha atención ¿Ves? He tenido que conseguir pasar esta misión Para sacar esta cinemática Podría haber avanzado el siguiente personaje Pero si no conseguía las tres opciones que te piden Me hubiera quedado sin esta cinemática Que va contando poco a poco el suceso que pasó con ellos Bueno Pues siguiente personaje ¿Qué? ¿Es el dardo sensor? Revela los movimientos de las fuerzas enemigas Donde se despliegue Úsalo Para flanquear al enemigo y sorprenderlo El pulso visual revela posiciones enemigas A ti y a tus compañeros El reconocimiento, que es la base del poder, es lo tuyo. Rikon, la información es la mejor arma de tu equipo. Y tú eres quien debe conseguirla. Mira, esas gafitas modernas que llevas se llaman pulso visual. Vamos a echarles un vistazo. Las gafas de pulso visual sirven para que tu pelotón y tú localicéis al enemigo. Hay malos en la tienda de caramelos. Atento. ¿Ves cómo se han asustado? Saben que los has localizado, con el pulso. Esto igual nos viene bien. Es como un movimiento de discusión. Los flanqueamos, les vamos a servir un flanqueo bien hecho. Suelta un dardo sensor, mira el mapa, y ¡pum! Podremos vigilar a los tipos malos. Todo tu equipo recibirá la información. Elabora un plan sólido y ejecútalo. Pura magia, chaval. Dispara a la iglesia. A la entrada. Cojonudo, el ciro. Echa un vistazo al minimapa. Retienes a esa panda de comemierdas, metidos en la iglesia. Ah, sí, están ahí dentro. Acaba con ellos. Mucho ojo al aproximarse. Bien, para tu información, los enemigos no son imbéciles. Si encuentran tu dardo sensor, lo eliminarán. Así que ya sabes. Colócaselo en lugares de difícil acceso. Ocultos. Sé creativo. Por ejemplo, mira ahí arriba. Sí, ahí. Sí, lanza un dardo. Toda la puta Diana. Mira, en el minimapa se ve movimiento detrás de la casa de los capellanes. Son esos pedorros. Queremos que pasen. Y luego los mandaremos al puto infierno. ¡Bautiza a esos cabrones! El dardo va alto porque la mayoría son demasiado arrogantes, o vagos, como para mirar hacia arriba. Ah, ¿y sabes qué? Las cucarachas disponen de dardos y quieren darte caza. Mucho cuidado. Encuentra el puto dardo y extraelo. Recuerda lo que les pasa a los arrogantes y a los vagos. Bien, ahora están sordos, ciegos y gilipollas. Hora de hacer uso de la estrategia. Proteger tu flanco con un dardo sensor es una idea de la hostia. Respuesta correcta. Suelta un sensor en tu flanco. Observa el minimapa y usa toda tu contundencia contra ellos. ¡Vamos! Mira el minimapa. Todo está despejado. Coge un refresco y mira cómo tus chicos refuerzan la otra salida. Tienes talento con el dardo, pero el talento solo me indica que eres capaz de hacerlo. Tenemos que saber si lo harás. ¡Eh, eh, eh! Un momento. En la bodega pasa algo raro. Echemos un vistazo. ¿Qué coño ha pasado? No han sido mis chicos. Ya estarían completamente pedo. Quienquiera que fuese, se ha lucido. Coge ese chateau del 61 y vamos al próximo marcador dándole caña. ¿Qué coño ha sido ese ruido? A saber, pero espero que tiren de la cadena. ¡Vaya! El pestazo es peor que el ruido. Lanza un dardo y usa el minimapa para localizarlo. Suena cerca. ¿No hay señal? Pues nos vamos. Dispara a otro sitio. Se escucha, pero el mapa está despejado. Inténtalo de nuevo. ¿Qué cojones pasa? No se ve nada en el minimapa. Vuelve a intentarlo. Toca espabilarse. Tenemos compañía y vienen hacia aquí. Atentos al mapa. ¡Qué guapo que es el capdor! Supongo que se les olvidó limpiar los tubos del talle. ¡Vale! Parece que el puto padre de la plaga quiere bailar. ¡Dale a la música! ¡Buena de silencio! ¡Una baja! ¡Al final! ¡Pasa de ir de cara! ¡Dispárale por detrás! ¡Es feo de cojones! ¡La criatura es muy resistente! ¡Nosotros no! ¡Atento! ¡Una baja! ¡Acerrar filas! ¡Vamos a enseñarle unos pasitos de baile! ¡Siento que me dé la... ¡Dispara a la espalda! ¡Vale! ¡Ha muerto! Pero la fiesta no ha acabado. Usa el pulso visual. Y acábate en la tour. Vas a necesitarlo. Así que los putos no muertos. A mí de eso no me dijeron nada. ¡Hasta luego! ¡No ha tragado! ¡Al sargento le encantan los zombies! ¡Demos apoyo aéreo! ¡Y consigamos una rata de puntos! ¡Ya sabes de qué va a ir! ¡Cárgate los susurros! ¡Son puntos, no gente! ¡Alcanza el límite de puntos y consigue la rata! ¡Vas a tener que mover mucho más deprisa! ¡Venga, a ver ese pájaro! ¡Tienes a un tirador en el nido! ¡Chilicón, el conspirador a la espera! ¡No, no, no, no! ¡Está a punto de armársela mundial! ¡Vamos a darle algo de ciencia ficción a ese baile de claquen! ¡Atención, el enemigo! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Muerto como la música disco! ¡Juzguelo, Guibert! ¡Vuelve a intentarlo! Joder, a eso lo llamo tener mano. De putísima madre. Haz el favor de no pasarte con el itching. Las herramientas visuales y sensoriales no sirven de nada sin un objetivo concreto. El objetivo es tu referencia y tu guía. Sigue los números y aviva la llama. La puerta de Aokigara se abrirá. Ahora, acaba TSDL61. Boots, cambio y corto. En movimiento. Síguelo a ojo hasta las columnas del lado oeste. Contacto. Blanco, treinta y tantos. Habla con una familia. Lleva algo en la mano derecha. Mierda. Mierda. Al menos un civil lleva chaleco. Tienes que atacar. Uno de ellos es un crío. Localiza y ataca a los blancos. Me cago en la puta. Fuego. Blanco abatido. Fuego. Blanco abatido. Busca al niño. No puedo. Es un crío. Dispara ya. Fuego. Blanco abatido. Bien hecho, soldado. ¿Me estás dando las gracias? Comprueba la mira. Era una prueba, Kimura. Y la has superado. Desmonta el fusil. Voy a presentarte a alguien. Joder, vaya prueba. La prueba es si está capacitado para matar a un niño. Control. Te explico. Hay zonas de control. O las atacas o las defiendes. El equipo atacante gana la ronda tras capturar todas las zonas. Estas se capturan rellenando los segmentos. ¿Vale? Defensores, os toca evitar que el equipo contrario capture todas las zonas. Es complicado. Cuando el segmento de una zona se rellena, este no puede recuperarse. No te descuides. Las vidas son limitadas para ambos bandos. Al terminar una ronda, los roles se intercambian y las zonas se reinician. No es demasiado complicado, ¿no? Vale. En este modo, Jim me parece que ya lo he jugado con otro personaje. Control. Tomen todas las zonas enemigas. Mejor ir en grupo, porque viendo como uno muere aquí de fácil, mejor estar acompañado. El enemigo nos está disputando, bravo. El enemigo nos está disputando, bravo. Tomamos, bravo. Tomamos, bravo. Tomamos varias zonas. Para marcar las fuerzas mercenarias, están disputando, bravo. O.A.V. a la espera. Hemos tomado, alfa. El Hellstorm aguarda instrucciones. El enemigo está disputando, bravo. Tomamos, B. Tomamos, B. Bravo, controlado. Vale. Estamos ganando. Desplegando el hambre de espino. Tenemos el control total. Han ganado esta ronda, pero todavía no hemos terminado. Baja. Cambio de punto de encuentro. Cambio de punto de encuentro. Eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas. Están tomando, bravo. Están tomando, bravo. Están tomando, bravo. Están tomando. Estamos defendiendo, B. R.C.X.D. funcionando. El helicóptero aguarde instrucciones. Estamos defendiendo. Estamos defendiendo, A. Están tomando, B. Están tomando, B. Están tomando, B. Están tomando, B. Tío, no podía. Las zonas. Alfa ha perdido. Hemos perdido todas las zonas. Los mercenarios tienen el control. Tomen todas las zonas. Están tomando, B. Están tomando, B. Los mercenarios están disputando, B. Allá, es muerto. Hemos tomado, B. El enemigo está disputando, A. Blanco abatido. Joder, macho, joder. Si es que tiene que estar en todo, ¿eh? El enemigo está disputando, A. R.C.X.D. Enemigo detectado. Las fuerzas cercenarias están disputando, A. Están ahí, tío. Me los he comido los dos. Madre mía, macho. El enemigo está disputando, A. Hostil eliminado. Sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo. Ataque relámpago enemigo en camino. Joder, tío. Si es que me ha aparecido, ya me estaba dando, tío. ¿Qué pasa? ¿Ahora no puedo ganar de aquí o qué? Espérate, se me las están matando a todos, tío. El enemigo está disputando, A. Blanco abatido. Están con sus últimas vidas. Acaben con ellos. Las fuerzas mercenarias están disputando, A. El enemigo está disputando, A. Joder, chaval, tío. Tenía que venir el otro. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. La máquina ha sido un tren. Hijo mío. El enemigo no tiene más vidas. Sigan presionando. Casi no queda tiempo. Un último esfuerzo. Tomamos A. Desplegando RCXD. Queda un enemigo. Menos mal, joder. Vamos en cabeza. Limpio y según lo previsto, como habíamos ensayado. Destruido. Qué pena, es que no tengo un personaje para tirar una mano abajo. Defiendan todas las zonas. Nomad pidiendo una entrega de paquete de ayuda. Voy a encenderla. Voy a encenderla. Rofet neutral Todas las zonas en disputa, manténgan la posición Estamos defendiendo a Bravo Estamos defendiendo a Bravo Rofet muerto Uno menos Estamos disputando a Bravo Estamos defendiendo a Los mercenarios están tomando a Alpha Estamos disputando a Estamos defendiendo a Bravo Se están quedando sin vidas Se acaba el tiempo Hagan todo lo posible Estamos disputando a Bravo Estamos defendiendo a Bravo ¿Por qué no podía rellenarme? ¿Por qué no podía rellenarme? ¿Qué me estás contando, chaval? Estamos disputando a Bravo Estamos disputando a Bravo Todas las zonas en disputa Rechácenlos Están echando a los mercenarios de todas las zonas Estamos defendiendo a Bravo Firebreak derribado Firebreak derribado Estamos defendiendo a Alpha Estamos disputando a todas las zonas Eliminado Amén Amenaza neutralizada 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 No, a mal enemigo No le quedan vidas Estamos defendiendo a Bravo Nos estamos quedando vidas Joder, tío Venga, venga, venga Venga Están tomando a Solo queda un enemigo Acaben con esto Tenemos la ventaja Uff, menos mal Los mercenarios se lo pensarán Antes de volver a intentarlo Muy bien Adelante Voy a encenderla Lucy No, no Te la lleves No le hagas daño Lucy 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 Gracias. Gracias. La pistola gancho te convierte en Tartal. Puedes moverte rápidamente por el entorno. El golpe gravitatorio neutraliza a los enemigos que estén en el área de impacto. Tienes un nombre muy cañero. Ve a arruinarle el día a alguien. Nos atacan con una fuerza devastadora. ¡Vaya puta fiesta! Pistola gancho. Te permite recorrer una enorme distancia a gran velocidad. Pruébala. Muy bien. Se te da de lujo. Ahora prueba a lanzar el gancho contra el suelo. Eres todo un pistolero de gancho. Es la caña, ¿eh? ¡Eh, pistolero de gancho! Dispara ese... ¿Crees ese círculo rojo? Ten siempre lista la pistola gancho. Muévete hacia el objetivo. ¿Nada de rojo? Vale. Listo para despejar. Bueno, pistola gancho a fase 2. Al marcador siguiente. ¡Vamos! Mantente alerta, colega. Puedes lanzar el gancho hacia muchos puntos. Úsalo en tu beneficio. Demasiado lejos para saltar. Es un buen momento para usar... Eh, ya sabes. Muy bien, pistolero. Bien hecho. Estoy impresionado. Veamos de qué eres capaz con el golpe gravitatorio. Mira esos capullos, todos juntitos ahí. Es como si estuvieran pidiendo a Gritos que los mataras a todos a la vez. Es la caña, ¿eh? Ruin tiene un material de la hostia. ¡Oh! Tengo cierta información. El golpe gravitatorio también elimina los dispositivos. Tienen balizas de despliegue. Mira, justo ahí. Dos. Tú encuéntralas y reviéntalas. ¿Tienes esa baliza de despliegue? No es tuya. Así que elimínala. ¡Cuidado! Cuidado. ¡Date prisa y no lo atruines! ¡Jeje! ¡Mirad! Bien. Ahora por la segunda. ¿Baliza? ¿Qué baliza? Yo solo veo restos de metal. Ahora vamos a pasar al siguiente nivel. Lanza tu gancho por encima y reviéntalo. ¡Muerte desde arriba! El capullo aquel va de subidito. Ahí escondido tras su escudo balístico. Lanza el gancho por encima y dale una buena tunda en pleno vuelo. ¡Cállate! 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 Lanza el gancho por encima y dale una buena tunda en pleno vuelo. ¡Cállate! Bien. Mirad que sufran una MDA. ¿Sabes qué significa muerte desde arriba? Muy bien. No solo eres capaz de evitar a los enemigos con tu pistola gancho. Parece que también eres capaz de destrozar sus rachas de puntos. ¡Sill Hellstorm en camino! ¡Dales por saco! ¡Muévete! 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 ¡Todo tiene solución! ¡Mueve el culo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Bien hecho, tío! ¡El puto crack de la evasión! ¡Era un Hellstorm! No está mal como misil, ¿eh? ¡Y es una racha de puntos! Y las rachas de puntos se consiguen al matar enemigos. Lo único que tienes que hacer es alcanzar el límite de puntos primero sin morir. ¡Ah! Y una cosa. No pierdas de vista el reloj. Esta mierda va contra el reloj. ¡Dale caña, campeón! ¡Sigue así! ¡Sigue así! ¡Va, va! ¡Va, va! Tío, voy a cerrar el ciclo. ¡Va, me unté helado y ver cómo revientas enemigos! Puede que un puro también caiga. ¡Sí te hace! ¡Lo has aniquilado! Ahora ve a por tu propio misil Hellstorm y haz que llueva pura maldad. El Hellstorm aguarda instrucciones. ¡Muy bien! ¡Disfruta del almuerzo! ¡Ahora búscale un sitio a este misil nuclear! Este armamento te va de perlas, colega. Pero entre tú y yo, todo esto me genera dudas porque me recuerdas mucho a mí. ¿Me oyes? Escúchame bien. Confía en tu entrenamiento, en tus armas. Tienes que ordenar tu mente. Bueno, nos vemos en el otro lado, colega. Woods, cambio y corto. Conmigo, soldados. La NRC controla la región desde el año pasado. Hasta aquí hemos llegado. Contacto, a las tres. Segundo piso. ¿Separado? Dos. ¡Ay! ¡Corto! ¡Señor, escuche! Tenemos órdenes, Walsh. Atravesar este infierno para reunirnos con el mando. Si fuera usted, querría que nos desviáramos, ¿no? No abandonamos a nadie. Retírate, soldado. Habrá consecuencias. ¡A la mierda todo! ¡Eh, vosotros! ¡Eh, vosotros! Gracias, soldado. No hay que... Buen lanzamiento. Nada como una granada para una buena ofensiva. En marcha antes de que empiecen a disparar. Punto caliente. La hostia de fácil. Ocupa el punto caliente. Echa a los enemigos y gana puntos. Para sobrevivir en el punto caliente hace falta disciplina, astucia, una buena ubicación y técnica. Atención. El punto caliente irá cambiando durante el combate. Adáptate o muere. Mira, hazme caso. Alcanza el límite de puntos antes. Te pasarán cosas cojonudas. Vale. Aquí hay vidas infinitas. Punto caliente. Aseguren los objetivos. Punto caliente localizado. El enemigo tiene punto caliente. Punto caliente. Empalmado. Punto caliente en disputa. Nos hemos adelantado. Controlando RC-XD. Punto caliente en disputa. Erranificado. Listo para irradiar. Punto caliente identificado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente. Uno menos. UAV a la espera. ¡Punto caliente en segundo promoción! ¡Ha muerto! ¡Hemos perdido el piloto caliente! ¡Madre mía, macho! ¡Entermigo destruido! ¡Punto caliente identificado! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Punto caliente asegurado! Sí, gracias a mí, ¿eh? ¡Fire break exterminado! ¡Punto caliente en disputa! ¡Pfff! ¿Y la máquina que hace, tío? ¡Qué compañero! ¡Madre mía, macho! ¡Hemos perdido el punto caliente! ¡Venga, hijo mío! ¡Marchando un RPG! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente identificado! ¡Bah! ¡Ya da justo, va! ¿Dónde está el punto caliente? ¡El enemigo ha tomado el punto caliente! ¡Baja confirmada! ¡Enemigo eliminado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente en disputa! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! ¡Punto caliente controlado! Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Enemigo eliminado Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente localizado El enemigo tiene el punto caliente Terminado hasta nunca Construyendo barricada Venga, venga, tío, venga, venga, venga Joder, macho Eliminado Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Torque eliminado Punto caliente en disputa Punto caliente identificado Punto caliente colocado Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Aniquilado Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Punto caliente identificado. Punto caliente controlado. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Infantería abatida. Helicóptero de ataque a la espera. Victory 1-4, varios flancos. Colmillos fuera. Ya falta poco. Háganlo oficial. Punto caliente controlado. Punto caliente localizado. Punto caliente localizado. Han caído. Rival abatido. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. 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 Están disponibles. Activando barricada. Punto caliente localizado. El enemigo ha tomado el punto caliente. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. El helicóptero aguarde instrucciones. Zona pacificada. Las fuerzas del gobierno se alzan con la victoria. El enemigo exterminado. Prestadme mucha atención. Andaos con ojo. Todo lo que sabéis es mentira. ¿Vale? 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 Ya te quedan estos dos en teoría. Tu identificador es Seraph. El aniquilador dispara proyectiles de gran calibre y alta penetración. Es el revólver más demoledor de la historia. Coloca una baliza de despliegue donde quieras que reaparezca el pelotón. Mola. Penetra en territorio enemigo. Cárgatelos con el cañón de mano y repite la operación. Si tienes un arma de la hostia que se llama aniquilador, creo que tengo lo que andas buscando, nena. Ve al marcador. Ani el aniquilador dispara balas de gran calibre, de uranio empobrecido. La hostia, ¿eh? Así que coge a Ani y dale caña. Dispara justo ahí. A ese jarrón tan caro. No te preocupes, está asegurado. Joder. ¡Tachán! Tu cañón de mano mata de un solo tiro a cualquier distancia. En serio, es flipante. ¡Pobre! ¿Se piensa que está fuera de alcance? Ani pega fuerte. Revienta las coberturas y muros finos. Además de al propio personal. Toma ya. Un tres por uno. Concretamente tres sacos de mierda con una sola bala. Menudo chollo. ¡Tres! Ni uno, ni dos. ¡Tres a la vez! ¡Tres! Ni uno, ni dos. ¡Tres a la vez! Vale, tengo que atinar. Vale, vale. La propia máquina ya me hace una ralentización. Ni uno, ni dos. ¡Tres a la vez! Tienes que cargártelos a los tres con ese proyectil. ¡A los tres! Pues qué raro que no... Que no ha matado al tercero. Tienes que cargártelos a los tres con ese proyectil. ¡A los tres! ¡Joder! ¡Tres! Ni uno, ni dos. ¡Tres a la vez! Es que el que va tercero, va al último, no va acorde con el primero. Tienes que cargártelos a los tres con ese proyectil. ¡A los tres! ¡Tres! ¡Ni uno, ni dos! ¡Nada, tío! ¡Nada! ¡Nada, tío! Ahora todos estos capullos tienen una herida a juego en el pecho. ¡Es la moda! ¡Parece que tenemos compañía! ¡Un artillero con mira en lo alto y dos enemigos a los lados! ¡Vamos a poner a trabajar el cañón! ¡Muerte a larga distancia, colega! ¡Un solo tiro! Bien, tres montones de mierda menos en el mundo. Ahora pongamos una cuenta atrás para meter presión. Cuentas con un tiempo y un número de asignados. Haz que tus habilidades sean más bien letales. Mira, colega, no se puede ganar al tiempo. Así que acaba antes de que te revienten. Muy bien, cañonera. Empezaba a impacientarme. Mira, no podemos luchar contra el tiempo, pero podemos darle por saco. Y la baliza de despliegue le toca mucho los huevos. Tú y tus compañeros de equipo reapareceréis donde quiera que coloquéis la baliza. Le revienta eso. Su baliza de despliegue no está conectada. ¿En serio que vas a dejarlo ahí? No me jodas. Puede que los enemigos sean unos pringaos, pero no los tomes por tontos. Coloca la baliza en un lugar discreto y vuelve sin que te vean. Joder, se me había olvidado esta parte. ¡Uy! Sabana te había advertido. Métodos cuestionables. Mason de los cojones. Joder, qué careto. Mira, o reapareces en la baliza, o lo haces en cualquier sitio del mapa de forma aleatoria. Vamos a seguir a nuestro aire. Es pronto para comprometerse. Pero me caes muy bien. Vamos a seguir a nuestro aire. Es pronto para comprometerse. Pero me caes muy bien. ¡Venga! Haz que la posición de reaparición... Vamos a seguir a nuestro aire. Es pronto para comprometerse. Pero me caes muy bien. Vamos a seguir a nuestro aire. Es pronto para comprometerse. Pero me caes muy bien. Si eliges que sea aleatorio, intentaremos dejarte en el lugar más seguro posible. Oye, con respecto a lo del helicóptero, no pasa nada, ¿verdad? La señorita Mason recibió una queja. Pero estamos en paz, ¿eh? De hecho, me arrepiento tanto de lo que hice, que te lo voy a poner súper fácil. ¿Preparada? ¿Lista? Fuego. Mira, te prometo que no voy a volver a matarte. Solo era un método de enseñanza anticuado. Te meteré en el ajo directamente. Baliza desplegada. Peligro cercano. ¿Lo ves? La muerte no es para tanto. Siempre que puedas reaparecer, claro. La zona de tiro elevada ha desaparecido. Accede al patio y despéjalo dando rienda suelta a tu armamento. ¡Vale! La cosa pinta mal. ¡Vienen más enemigos! Ya habías matado a este capullo. ¡Joder! El enemigo tenía una baliza de despliegue. Vamos a destruirla. No pararán hasta que lo agapen. El enemigo ya no puede disfrutar de su pastel porque te ha estampado su baliza de despliegue. Dirígete al nuevo marcador. Su baliza de despliegue no está conectada. ¿Un puto tanque de tiburones? ¡Dios! Fíjate en este lugar. ¿Quién vive así? Bueno, ahora es tuyo si usas la baliza de despliegue. Ya vienen los salvajes. Defiende la casa. ¿Están mirando los putos cuadros? ¡No! En serio, tienes unas en la manga para burlar a la muerte. ¡Ve a por todas! El enemigo ha tomado la casa del árbol y ahora seguro que se ponen a mirar los pósteres de tías. A ver si los pillamos desprevenidos y consigues una racha de puntos. ¿Quieres un artillado? Venga, adelante. Seguro que sí. Si llegas al límite de puntos es todo tuyo. Buen trabajo. Tienes un punto de encuentro. Los aliados llegarán con ganas. Al cincuenta por ciento. ¡A rematar el trabajo! ¡Al artillado! Fríe a tiros a esos campos de... Arquillado a la esmera de órdenes. Vale, vale. Vamos a probar con unos cuantos tiros. Le coges rápido el tranquillo. A continuación, puedes cambiar de arma cuando quieras. Como con los calcetines sucios en la bolsa del gimnasio. Prueba a ver. Hay malos en el aparcamiento. Y van hacia la puerta. Múltiples enemigos neutralizados. El jardín está repleto de enemigos y de arte infame. Y no sé qué es peor. Arquillado a la estera de órdenes. ¡Cárgate a los enemigos! Estupendo. Blancos destruidos. Muy bien. Habilidades dominadas y ganas intactas. Creo que estás lista para armarla. Pero no te conformes con nada. Que no sea la grandeza. Antes de que te vayas, no te fíes de ese nicaragüense comunista de mierda si lo ves ahí dentro. No es amigo de la familia. Woods, cambio y corto. Vamos. Joder, Dios mío. ¿Lista para convertirte en ejecutora? Control. Te explico. Hay zonas de control. O las atacas o las defiendes. El equipo atacante gana la ronda tras capturar todas las zonas. Estas se capturan rellenando los segmentos. ¿Vale? Defensores, os toca evitar que el equipo contrario capture todas las zonas. Es complicado. Cuando el segmento de una zona se rellena, este no puede recuperarse. No te descuides. Las vidas son limitadas para ambos bandos. Al terminar una ronda, los roles se intercambian y las zonas se reinician. No es demasiado complicado, ¿no? No sé si ha dicho que son ilimitadas o son limitadas. No lo he entendido. Sí, son limitadas. 30 vidas creo que hay. Tomen todas las zonas. Tomamos alfa. El enemigo está disputando A. Enemigo abatido. Las fuerzas mercenarias están disputando alfa. Joder, tío. A ver, si es que nada... Dos guantazos. Fíjate, nada. Please, please, please. Y ahora fíjate que no tengo nada que quitar a la zona. Con lo bien que iba. No te levantes. No te levantes. A una granada de racino. Estamos tomando varias zonas. Joder, tío. Encima se tarda en salir. El enemigo está disputando A. Núcleo de reactor listo. El enemigo está disputando A. Tomamos A. Estamos tomando varias zonas. Bien hecho. Paquete de ayuda hostil en camino. El enemigo está disputando la zona B. Quedan pocas vidas. Joder, chaval. Y uno ya estaba muerto, tío. Pero ha tenido que aparecer el otro. Y ala, a dar por culo. Les quedan pocas vidas. Ustedes saben lo que deben hacer. Los mercenarios están disputando B. El enemigo está disputando la zona B. Joder, tío. Están ahí. Los mercenarios están disputando B. Venga, chaval. Ahora viene por detrás, tío. Vete a la mierda. Joder, tío. Es que yo flipo con esto. Ataque relámpago enemigo en camino. Y ellos 14, tío. Es que encima no tienes una maldita granada con el que tirar. No tienes nada, tío. No me toco de... Aviso interno. Centinela hostil en marcha. El enemigo está disputando la zona C. Esto se ha ido a la mierda. Todo depende de usted. Madre mía, madre mía. Y teníamos ya una ganada. Pero la máquina tenía que ganar. La máquina tenía que ganar. Joder, macho. Joder. Qué rabia, coño. Qué rabia. Estamos disputando A. Están echando a los mercenarios de todas las zonas. Los mercenarios están tomando alfa. Estamos disputando alfa. Lanzo dardo sensor. Estamos disputando B. Estamos disputando todas las zonas. Estamos defendiendo alfa. Joder, chaval. Joder, tío. Joder. Estamos defendiendo a... Ah, no. Este se dormía. Rikon autoriza reabastecimiento con paquete de ayuda. Estamos defendiendo alfa. Estamos disputando a... El tiempo de la misión se acaba. Hostil. Eliminar. ¡Están tomando Bravo! ¡Estamos defendiendo Bravo! ¡Todas las zonas en disputa! ¡Mantengan la posición! ¡Marcada lista para su despliegue! ¡Planca! ¡Estamos defendiendo! ¡Destruido! ¡Unificador preparado! ¡No se alejen de la zona! ¡Tenemos que seguir adelante! ¡Mantengan la espalda! ¡Destruido! ¡Cambio de bando! ¡Tomen todas las zonas enemigas! Tomamos A El enemigo está disputando alfa Nos han fijado El enemigo está disputando la zona B El enemigo está disputando A El enemigo está disputando alfa Tomamos varias horas Joder, chaval, tenían que venir dos y yo solo, tío ¿Lo que me estás contando, hijo mío? Así normal ¿Me quedé yo solo? Ya la Joder, tío El enemigo está disputando A Los mercenarios están disputando B Es que es llegar y ya estás, tío Otra vez muerto, madre El enemigo está disputando A Estamos tomando alfa Joder, qué rabia, ¿eh? ¿Y qué se nos lo matara? El enemigo está disputando A Es el momento No hay que volverme a coger esto, tío ¿Qué quieres que te diga, macho? A mí esto me toca mucho la moral Por no decir otra cosa Venga, tío, venga Hasta que sales también ¿Cómo cortas rollo esto, macho? El enemigo está disputando A Están con sus últimas vidas Venga, tío, venga Venga, tío, venga U.A.V. enemigo encima Atención Tenía que me dar un perro a estos asquedosos Joder, macho, joder Tomamos varias zonas Baja No hay más vidas Luchen hasta el final Madre mía Madre mía Se nos acaba el tiempo Luchen con más saña Firebreak Mira, mira, tío El enemigo está disputando alfa Venga, tío Hasta que cargas, tío Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Esto se ha ido a la mierda Todo el enemigo entra Mierda Mierda Ese sí tiene granada Misión comprometida Vuelvan a intentarlo Esto a mí me toca mucho la moral Pero veréis bien, eh Esto no hay por dónde cogerlo Destruida ¡Defiendan todas las zonas! ¡Defiendan todas las zonas! ¡Perdemos a! ¡Defiendan todas las zonas! Estamos disputando alfa Joder, me llegué a quedar Estamos disputando a Perdemos alfa ¿Por qué fumada te pegas, chaval? ¿Qué fumada te pegas, hijo mío? ¿Qué fumada de mierda te estás pegando con este juego? Estamos defendiendo a Hemos perdido a Hemos perdido una, tío No tiene sentido este juego, macho No tiene sentido esto Estamos disputando a Rickon muerto Dardos en sorba Rickon muerto Estamos defendiendo B Estamos disputando Bravo Les quedan pocas vidas Ustedes saben lo que deben hacer Lisp Ya no ha quedado nada más que matarlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al enemigo! ¡No le quedan vidas! Eso es bueno Acabado Es el momento Es que quedan mis carácter con la pistola al disparar Y no lo matarán, ¡y no lo matarán, tío! ¡No lo matarán! ¡No lo matarán! Hemos ganado porque hemos eliminado a todos Porque si no, por seguirlos, hubiera acabado el tiempo Hubiera ganado ellos Porque tenían ya una bandera capturada Una zona ¿Limpia el esqueleto de aquí o vuelve a empezar? Lanzo dardos en sol Cambio de punto de encuentro Tomen todas las zonas Dardo sensor fuera Tomamos B El enemigo está disputando la zona El enemigo está disputando A El enemigo está disputando Alfa El enemigo está disputando Bravo Y tenía que venir uno por detrás ¡Como no! 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 Los mercenarios están disputando... ¿Como te la hace esta marina, tío? Encima el rollo como lo corta, tío, hasta que sale uno ¡Como no! El enemigo está disputando Bravo El enemigo está disputando Bravo El enemigo está disputando Bravo Bátería eliminada Bátería eliminada Acabado ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! ¡Ah! ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! ¡Qué perro eres, hijo! Los mercenarios están disputando, quedan pocas vidas. Aprovechenlas. El enemigo está disputando la zona B. El enemigo disputa todas las zonas. El enemigo está disputando A. El enemigo está disputando A. Todas las zonas en disputa. Tómenlas. El enemigo está disputando Bravo. El equipo enemigo se está quedando sin vidas. Estamos tomando Bravo. El enemigo está disputando A. Bravo asegurado. El enemigo está disputando Alpha. El enemigo está disputando A. ¿Enemicio? Nomad eliminado. El enemigo está disputando Alpha. Tomamos Alpha. El enemigo está disputando A. El enemigo no le quedan vidas. Hellstorm listo para despliegue. Estamos tomando Alpha. Bien, por fin. Hemos tomado el control. Mira que está guapo el modo, ¿eh? Pero es que se acaricia la máquina. ¿Cómo te la pueden guiar? A todas las zonas infiltradas. Los mercenarios se lo pensarán antes de volver a intentarlo. El contacto se ha confirmado. ¿Quién corre peligro? ¿Quién corre peligro? ¡Todos! Vale, ya queda el último Fíjate, y estamos jugando por obligación porque no deja opción En recluta Luego está profesional y luego veterano Y aún así, sufriendo de lo lindo Tu identificador es Torque Usa alambre de espino para frenar al enemigo Anda, sí que este es el personaje que sacaba las espinas La barajada es otra cobertura, como el alambre de espino, pero con microondas Torque, no eres un puto maquinista Eres un ingeniero de combate Haces que las edificaciones parezcan sencillas para los tuyos Y una pesadilla para los enemigos Mira, el enemigo tiene que atravesar esa entrada Vamos a joderles el día De rienda suelta al alambre de espino Este tipo es mi nueva comida preferida Son plagaitas triturado Acaba con... Y no olvides que va a necesitar un pañal nuevo Desde la gran guerra, este siempre ha sido un modo horrible de palmapa La paciencia siempre tiene recompensa Como un alambre de espino en dos ubicaciones a la vez Vale, vamos a enseñarles a no correr dentro de casa Te he dicho que lo coloques en el marcador Mira, ¿sabes qué? Pon el alambre donde te salga de los cojones Ya he tenido suficiente ¡Mason! Genial Ahora coloca alambre en la entrada de la sala del servidor Bien Coloca siempre esta mierda En sitios difíciles de ver o de evitar Relájate Nuestro amiguito ha salido de pesca Seguro que pilla algún pececillo despistado ¡Ja! Dispara a ese capulco atascado Son plantos fáciles Espero que esta lección se les quede clavada durante un tiempo Ahora abre una nueva ventana hacia el futuro Dirígete al siguiente marcador Debajo de la ventana Coloca una trampa con nuestro querido alambre No Aquí no En el marcador Se te da de cine capturar mierdas Ve a practicar con el objetivo Acabo con ellos rápido Como con un puro brazo Puede que estés en una posición delicada Pero no extrema Cuentas con una barricada para cubrirte la retaguardia Y no solo ofrece autoprotección Cuenta con un campo de radiación que funciona como un quitanieve su mano ¡Ja! Ahora no son más que un puñado de nieve Barricada activada Manos a la obra Enemigos al microondas Como a ellos les gusta Lentos y mermados ¡Ja, ja, ja! Ese llevaba las llaves del coche Ahora están atascados Usa la barricada para cubrirte y despeja la zona ¡Vaya mierda! ¿Quién vamos a matar ahora? Dirígete al siguiente marcador Esta fiesta está muerta ¡Mierda! El enemigo también tiene a un viejales Han lanzado un alambre de espino No tiene nada de especial Puedes destruirlo con la pistola Pero se me ocurre algo mejor Vamos a usar un RPG Joder Bonita edificación No, no está mal Nos la quedamos Utiliza lo que acabas de aprender para dar la señal Ese barrio de ahí es muy chungo Así que te vendrá bien cubrirte las espaldas Eh, date la vuelta Mira, hay un genio que piensa que es buena idea Vantar a toda hostia por el camino, ¿eh? Llénalo todo de alambre Colega, el valor de la propiedad acaba de duplicarse ¡Cojonudo! El enemigo quiere destrozar tu equipamiento No deberías permitírselo No miento Así que hazme caso y sal del paso Soy un buen Será mejor que protejas el alambre de espino Están atacando la barricada Los tipos malos quieren destrozar tu querido alambre ¡Vente firme! ¡Protege tu puta protección! Joder, así se frena al enemigo Tu pelotón y tu equipo te lo agradecen No, no Haz el favor de no ponerte meloso Vale, varios aliados toman posiciones defensivas Ataque inminente Parece considerable y tienes puntos flacos Cúbrelos haciendo uso de lo que acabas de aprender ¡Defiéndete! Genial Buen lugar para colocar el alambre Y yo que creía que no tenía nada en la misera Me equivocaba ¡No sé! ¡Hola! ¡Den la posición! ¡Va a la posición! El enemigo odia el alambre Compañero abatido Mantente firme Puedes apañarte El enemigo odia el alambre ¡Va a la posición! ¡Me da tiempo a ver cómo te vapulean Tres veces antes de que esté listo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡Ten la posición! ¡El enemigo! ¡El enemigo ataca la barricada! ¡Ya sabes lo que hay que hacer! ¡Pues sí! ¡El enemigo se ha cargado el alambre! ¡Está en el enemigo! ¡Suscríbete al personal! ¡Fuera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al personal! ¡Ja! ¡El enemigo ataca la barricada! ¡Ya sabes lo que hay que hacer! ¿Esta mierda de qué va, tío? ¿Esta mierda de qué va? ¿Cuánto tengo que aguantar? Necesitas un equipo de asalto. Lo conseguirás con una racha de puntos. Alcanza el límite de puntos sin morir para ganarte. Pero muere y los puntos volverán a cero y tendrás que intentarlo de nuevo. ¡Vamos! Joder, macho, tío. Venga, venga, hombre. Joder, chaval, joder. ¡No, hombre! ¡Que no me dejan de mirar! ¡Qué asco eres, hijo mío! ¡Hazamos a donde vive! ¡Mira ahí arriba! ¡Eh! Ya solo nos falta esa canción de Wagner. ¡Eso es! ¡Lo has conseguido! ¡Venga, coño, recarga, hijo mío, recarga! ¡Llevala, amigo mío! ¡Equipo de asalto a la espera! ¡Es que no me dejan poner esto tampoco, tío! ¡Uno eliminado! ¡El equipo de asalto aguarda su señal! ¡Torque! Como en los viejos tiempos, ¿eh? Seguiremos trabajando en ello. Por cierto, va en serio. Eres mi héroe. Woods, cambio y corto. Menos mal que eres tú quien se mete ahí. ¡Menuda claustrofobia! ¡Equipo de asalto a la espera! Cabo primero, McKay. Sí, soy yo. Impresionante historial. Felicitaciones a la excelencia en ingeniería. Amonestaciones por insubordinación, indisciplina y destrucción intencionada de propiedad del ejército. Ah, no siempre me pienso las cosas. Aquí pone que está arrestado tres semanas por mandar al hospital a su oficia. ¿Me lo puede explicar? ¿Me lo puede explicar? Los novatos de la base apenas llevan tres días. No pasaron a inspección sorpresa. Ese lumbres decidió que la mejor manera de hacérselo pagar era con una marcha rota. Dos de ellos acabaron con la hipotermia. Pensé que debía probar su propia medicina. O al menos, una buena dosis del laxante más potente que pude encontrar en la enfermería. Él también se tiró toda la noche de marcha nocturna. No aguantó a los abusones. Pavo primero, McHale. Tengo que hacerle una propuesta que creo que nos beneficia a ambos. Duelo por equipos. No te lo pienses mucho. Mata a los enemigos lo antes posible. Como equipo, vivís o morís juntos. Cubre a tus compañeros. Ellos harán lo mismo. Alcanza el límite de puntos. ¡Bum! Para ganar. Duelo por equipos. Están en terreno hostil. Pónganse en marcha. Vamos en cabeza. Hemos perdido el control. Ha muerto. Nos han matado los dos. ¡Joder, joder, joder, joder! Voy a ir con este. Voy a ir con este. Voy a ir con este. Pónganse en marcha. No está repuesto. Vamos ganando energía panita. ¡Déjalo! ¡Joder! 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 ¡Qué cablao! ¡Qué puntería, tío! ¡Qué asco! ¡Pah, ya los han matado todos! ¡Fíjate, qué punto te me remontan! Este juego es un sinsentido, macho. La máquina te da el... ¡Ah, pero bueno! ¡Qué cabrón! ¿Dónde ha aparecido ese tío? ¿Dónde ha aparecido? Si estábamos solos. ¡Torque abatizo! ¡Vamos! 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 Te mata la gente ¿A qué mata ese? Ah Firebreak eliminado Joder, chaval, joder, joder, joder Atención, paquete de ayuda hostil encima Y que pronto te remontan Joder, se estaba agachado, tío No, es que ni agacharse va a hacer para este tío Torque hostil derribado Joder, macho, joder, joder, joder Objetivo abatido Ajax eliminado Hostil eliminado Radiación obtenida Hostil eliminado RCXD desplegado No se confíen Terminen la misión Amenaza destruida Joder, tío Casi no queda tiempo Un último esfuerzo Ha empezado a remontar Vino murió Pero bueno, hemos ganado Menos mal Un plan perfecto y bien ejecutado Buen trabajo, Black Ops Menos mal queda por equipo Si no solo Porque me costó la de Dios A nadie le importáis una mierda Sois un número Un objeto Un objeto Títeres en el juego de otro ¿Qué coño? ¿Cómo es que...? No hay tiempo que estar aquí Las maridas están bloqueadas Asegúrate de que no te siguen ¿Y los especialistas? ¿Siguen vivos? ¿Quién nos quiere muertos? Os han estado manipulando Os vigilan Os explotan Y cuando ya tengan lo que quieren Os darán por muertos ¿Y así? Este es Donnie Jessica ¿Tú...? ¿Cómo? En solitario resistiréis Juntos Parece que estalla la guerra O sea que la pava esta rubia Que los... Que los iba reclutando Al final no era tan buena Como parecía Vale Pues entonces esto ya está hecho entero Esto se supone que es El modo historia Con las cinemáticas Porque es que lo otro Son modos de juego online Sí Ah, no Confidencial Gana 10 estrellas de bronce Para desbloquearlo Pues yo tengo 10 10 de bronce Tengo aquí Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No entiendo esto No sé por qué no sale esta cinemática No sé por qué no sale esta cinemática Vamos a probar No sé por qué no sale esta junemática Al final tiene que probar Es que nada sale esta junemática Pues ya está Esto no se permite Vamos a probar esto, la escaramuza de éste, o si no, mejor vamos a cambiar de personaje. Vamos a probar con este, a ver si conseguimos una estrella más, y cuenta como si fuera una de bronce, bueno, como es superior a la de bronce serían ya 11, 11 estrellas. Imagino que sea suficiente para desbloquear la cinemática esa, pero vamos, tenía que haber salido ya. Esto lo vamos a quitar, porque ya se vio. Dominio. Captura, controla y defiende tres zonas del mapa. Spankomits. Ah, es que lo vio difícil. Dominio. Tomen el objetivo. Aseguramos Charlie. Charlie controlado. Vamos en cabeza. El enemigo tiene alfa. Aseguramos bravo. Bravo controlado. Perdemos bravo. Hemos perdido B. Resultado. Resultado óptimo. Tomamos bravo. Me he controlado. UAV a la espera. Los sensores están captando la punta. Buscadora neutralizada. Mitad del tiempo de misión de UAV. CRPXC activo. Perdemos bravo. De instrucciones. El enemigo tiene pez. Me parece que voy a coger el último. Del de matar por equipos. Porque este... Este no... No sé yo cómo va a salir. Tomamos B. Bravo controlado. Batería batida. Perdemos bravo. Perdemos bravo. Tardo se ensorba. El rey ha batido. El enemigo ha tomado bravo. Enemigo aniquilado. pero eso le estaba dando, yo no sé ni para qué se le ocurre Aseguramos Perdemos P Envíen un paquete de ayuda a mi posición Sí, sí, a reventar Gracias Gracias Han venido los tres Baja confirmada Tacon, envíenme un paquete de ayuda Perdemos P El enemigo ha tomado Bravo Sensor en marcha Casi lo hemos conseguido Sigan así y no pierdan el control Aseguramos Bravo B controlado UAVR hostil detectado No Descanso Ronda ganada Bien hecho Black Ops Háganlo de nuevo y nos vamos a casa Batería batida Cambio de punto de encuentro Aseguren el objetivo Tomamos Alpha Tomamos Alpha A asegurado El enemigo tiene C Tenemos la ventaja El enemigo ha tomado C El enemigo ha tomado C El enemigo ha tomado C Unida ha batido Tomamos C C asegurado Fire Break muerto Esticado el enemigo ¡Suscríbete al canal! Perdemos B Pero teníamos A y B y deshagamos poca puntuación ¡Atención! ¿Para qué te de ayuda os dile encima? ¡Aseguramos bravo! ¡B! ¡B! ¡Controlado! ¡Racimo preparado! ¡Venga chaval! Me da con el hacha la primera ¡Qué fumada tío! Perdemos bravo El enemigo ha tomado bravo ¡Qué cabrón tío! ¡Máquina de guerra lisa! Pulso visual disponible Perdemos bravo RCXD enemigo en su zona ¡Resultado óptimo! El enemigo ha tomado bravo ¡Aseguramos bravo! Granada de racimo ¡Que aproveche! ¡Ve controlado! ¡Venga chaval! ¡Venga! ¿Quién me ha dado tío? ¿Quién me ha dado? ¡No! 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 ¡Nilio! ¡Baja! ¡Baja confirmada! ¡Baja! ¡Crasa batido! ¡Fairbreak muerto! Aseguramos C. Perdemos P. Hemos perdido P. C controlado. Enemigo aniquilado. ¡Baja! Casi lo hemos conseguido. ¡Siga! ¡Me pusieron a bomba, tío! Paquete de ayuda hostil en camino. Perdemos A. ¡Hemos perdido A! ¡Baja! ¡Woo! ¡Baja! ¡Baja! Eliminado. Bueno, a ver si con esto se desbloquea la cinemática que queda. Si no, no se que habrá que hacer. Ahora tengo en teoría las 10 de bronce que piden y una de plata. Ya estoy teniendo una más de lo que pide para sacar esa cinemática, así que no se que habrá que hacer. ¿Ves? Ahora tengo 11. Y sigue sin salir. Yo esto no lo entiendo. Estas cosas a mí gana 10 estrellas de bronce para desbloquearlo. 10 estrellas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y encima tengo una de plata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ya está. Esto no sé. Esto es información. Y estas son las explicaciones que te dan de cómo son los modos de juego. Cada vez que vas a hacer un modo de juego que te toca hacer con cada personaje te lo explican. Lo que es la historia es esto. Todo se da. Y esta no sale. Estas cosas a mí me dan mucha rabia y me hacen coger mucho asco estas cosas. Porque es que esto... Lo que me está pidiendo ya lo tengo hecho. Y aquí me quedo. Fíjate. Sin ver esta cinemática que no sé lo que será. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. Porque no voy a darle más vueltas. Porque he visto lo visto. Adióslerin. Adiós. mögen. Espérate tranquilo. Безirло. Espérate. Espérate. Angola Lo siento No No te enteras Siempre has sido tú ¿Borkuta? No te desmayes, tío Ya voy ¿Y esto? A ver si eres a la cinemática Que faltaba Bueno, suponiendo que ha de esto cargue Porque, madre mía Pues esto era Había que salir al menú Pues esta es la historia Que no tiene sentido Pero bueno Puede que haga un recopilatorio Aparte, un vídeo Con solamente las cinemáticas Pero vamos, que no El final este No le veo sentir a uno No le veo sentir a uno Tal como acaba Se supone que ya que descubren Que la rubia esta Que los iba reclutando Es más falsa que Judas Iban a ir a por ella Y la asesinan a lo que fuera Pero no Te quedas ahí Con pues Pero bueno Por lo menos ya está terminada La historia Ya no hay más Lo que queda es información Y varios Que esto es lo de Que te explican Cómo son los modos de juego Que vas a jugar Un poco simple Me parece a mí El modo historia Que han metido aquí Practicamente Lo han metido con calzador Como diciendo Metemos esto Y si cuela Cuela A nosotros Lo que nos interesa Es que la gente juegue En modo online Que es que es casi Todo lo que tiene juego Multijugador 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 Todo online Pues bueno Lo dejo aquí Y con esto ya Lo acabamos Así que nada Hasta la próxima Y gracias por haber estado ahí Un saludo Y gracias por habernos